Este viernes también se han desplegado las Fuerzas Armadas en Burgos. Ese es el escenario de la celebración del 22º Día Nacional del Veterano, que es hoy, 22 de octubre. Gerardo de Mateo, muy buenas tardes. Más o menos se puede decir que han tomado la capital burgalesa. Más o menos, no, la han tomado. De hecho, la han tomado porque además esta mañana hemos tenido una reunión de un Consejo de Gobierno de todo el Ejército de Tierra. Estaban los 14 mandos más importantes del país, hoy en Burgos, reunidos. Y después, los actos centrales de este Día del Veterano, Día Nacional, en el que hay mucho taller que ver, mucha charla, mucha reunión y, por supuesto, exposiciones. Nosotros esta mañana hemos estado en el acto central, en el desfile de veteranos, con izado de bandera incluido, y un compañero nuestro, uno de los mejores reporteros que tenemos en Castilla y León, se ha encargado de hacer este reportaje para vosotros. Gerardo de Mateo, ¿qué tal ha ido el día? Muchas gracias, Gerardo. Hoy se celebra, como ya has dicho, el Día de los Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, Día Nacional. Ojo, estamos aquí en Burgos y las 14 mandos más importantes del país hoy están en nuestra ciudad. A uno de ellos lo tengo aquí, que es el Teniente Coronel Hurtado. Muy buenas, Teniente. Hola, buenos días, Gerardo. ¿Qué se está celebrando hoy aquí? Que veo que es muy importante día para las Fuerzas Armadas, para la Guardia Civil y, sobre todo, para la gente que ha colaborado con vosotros. Sí, pues mira, muy bien. Como ya has dicho tú, pues hoy celebramos, se lleva a cabo aquí el acto central del Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. El acto central que se realiza a nivel nacional y se realiza una vez al año. Acto que, con motivo de la pandemia, como todos saben, pues el año pasado no se pudo llevar a cabo y este año se retoma, y se retoma aquí en Burgos. Cualquiera hace hoy un atraco, ¿no? Sí, hoy la verdad es que ha venido mucho personal, como hemos dicho, al ser acto central a nivel nacional. Han venido de las 55 delegaciones provinciales que componen la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Y estamos hablando que, como han venido acompañados de sus familias, pues estarán aproximadamente de mil personas. Hablamos también de izado de bandera, hablamos de honores y, por supuesto, un desfile militar casi con mil personas. Sí, sí, la verdad es que es un acto muy completo. La formación militar en activo es personal del regimiento de artillería de campaña número 11, que está en Castillo del Val, en Burgos, que forma con una escuadra de batidores, su enseña nacional y luego una batería de honores para dar honores al jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es la autoridad que preside el acto. Y luego forman cinco bloques de veteranos de todas las agrupaciones que anteriormente he mencionado, junto con los banderines de dichas agrupaciones. Pues con su permiso, Eusia, mi teniente coronel Hurtado, ¿me da permiso para acercarme al pueblo? Sí, por favor, estáis ahí en vuestra casa, estamos todos en nuestra casa. Pues muchísimas gracias, Hurtado. Gracias. Vamos a ver qué opina la gente también sobre este desfile. ¡Hola, señoras! Buenos días. Se me cuadren los primeros, se me cuadren. Bien. A ver, a ver. Bien, ¿no? Y me saludan, ¿no? Dígame, señora. El Gerardo, ¿a qué sí? El Gerardo sin el él, sin el él. Sí, te veo mucho hoy a ti, majo. Escúcheme, que para nosotros es un día importante, ¿no? Un desfile militar de los de antes. A mí también me gusta mucho venir a ver. Se conoce mucho de la tele. Pero que estoy hablando de militares hoy. Ah, vale, vale. Dime. ¿Conoce algún militar usted? No. No. Hoy les va a ver a todos de verde, ¿eh? Vaya cuerpo tenemos. Muy bonito. A mí me encanta esto de los militares, sí. Vamos por aquí. ¿Sabe que hoy están los 15 mandos que mandan más en España del mundo mundial están aquí? Me parece muy bien. ¿Y qué les vamos a dar de comer? Ah, pues yo les daría unas patatas viudas. Unas patatuelas, un lechacito. Un lechacito. Pero que no pueden comer tanta grasaza hoy, ¿no? Yo patatas viudas. ¿Unas patatas viudas? Sí. Sin nada. Pero eso es de ranchero, ¿no? Es igual. Están acostumbrados al rancho. Pero que es que mandan mucho. Ah, pues que es... Perdón. ¿Qué es lo que más les gusta de los desfiles? ¿La música, los sombretones? Y el vigor y la planta que tienen desfilando. Bueno, pues ya, vamos a... Sí, sí. Tú estás... Tú así sales más delgado, más gordo a la televisión. Es que la tele engorda. Sí, tú estás mucho... Como para comer cordero. Bueno, que va a empezar el desfile. ¿Se me cuadre? ¿Saludo? Pues nada, vamos a ver el desfile y luego volvemos en directo con la exposición de vehículos antiguos y de fotografías de lo que han hecho en Burgos durante muchos años. Gracias. Gracias. Gracias.